¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasuke, espero que tengan un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar con uno de los nuevos desafíos que nos dice Reúne distintas armas tecnológicas de la OE, así que vamos con el intro y les enseño cuáles son esos tipos de armas. Bueno, para hacer este desafío vamos a tener que distinguir algo de lo nuevo de esta temporada y es que hay zonas con humo azul, así como esta que tenemos aquí. Por ejemplo ya tenemos otra y así hay más repartidas a lo largo del mapa. En este caso déjenme enseñarles el mapa exactamente cómo es esta, que es aquí, en muelles, ahí está. ¿Y qué es lo que vamos a tener en estas zonas? Bastante fácil, hay campamentos y esos campamentos tienen estos tipos de cofres. Estos cofres son los que van a tener las armas que vamos a buscar. En este caso vienen dos, ahí está, el refle de pulsos que yo ya lo había tenido alguna vez y el escáner de reconocimiento, con eso nos sumaría como la segunda arma. Ahí está, segunda arma de hoy. Y lo que tenemos que hacer es buscar distintos de esos puntos para poder encontrar ese tipo de armas. Otra de las cosas características de estos lugares es que están los nuevos vehículos. Estos nuevos vehículos que son las naves espaciales. Nosotros lo tomamos y vamos a ver que podemos volar con ellos. Entonces vamos a ir en cámara rápida hacia nuestra nueva zona. Ahí está amigos, llegamos a la segunda zona. Nos bajamos de aquí y lo que buscamos es este cofre. Ahí está, a ver si el escopeta no lo haga cuenta. No, al parecer no, no encontramos, pero vamos a buscar alguna otra ubicación donde pueda salir. Para los que quieran ver esta ubicación, es aquí en acumulaciones sagradas. Vamos a buscar otro de esos cofres. Aquí hay otra ubicación donde pueden conseguir ese tipo de cofres, que es aquí en el complejo corriente. Y a ver, no tenemos suerte de tener una de las nuevas armas, pero vamos a seguir buscando más de esos cofres. Mira, aquí está una de las nuevas armas. Ahí está el cañón de riel. Lo tomamos y ahí está nuestra tercer arma de hoy. Es esta. Y eso tomamos. Listo. Con eso tendremos el desafío. Espero les haya servido. Esperen nada más, la ubicación no la voy a perder. Aquí también hay cofres, por si los quieren encontrar. Y ya saben que si les gustó, dejen su manita arriba, compártanlo con sus amigos. Yo los amo mucho y les veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.